Philip Patrick Whitcomb, un artista británico, fue adoptado cuando era muy pequeño por un agente del servicio secreto del Reino Unido. Cuando tenía 24 años, tuvo acceso a su certificado de nacimiento. Allí constaba el nombre de su madre, identificada como María Luisa Sendoya, y el de su padre, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más poderoso de Colombia. La siguiente es la historia del hijo secreto del patrón del mal. Patrick Whitcomb, un ciudadano inglés y agente del servicio secreto británico M16, fue enviado a Colombia en 1959 para colaborar en una misión secreta con un agente de la CIA estadounidense. El trabajo de Whitcomb, que duró más de 25 años, consistía en rastrear el dinero que se estaba perdiendo del sistema bancario americano, y para esto tuvo que infiltrarse en el AMPA colombiana y ganarse la confianza para monitorear sus actividades. Años más tarde, mientras el agente británico era parte de un operativo, se dio una fuerte balacera. Entre los bandidos, se encontraba un joven de 16 años llamado Pablo Escobar, su novia María Luisa de 14 y un niño. Escobar logró huir. La mujer murió en el tiroteo y su hijo de aproximadamente un año quedó a la deriva. El menor se llamaba Roberto Sendoya Escobar y fue rescatado por el agente del M16. Posteriormente, junto a su esposa, decidieron adoptarlo y lo llamaron Philip Patrick Whitcomb. Una historia de película y al parecer bastante real, al menos hasta aquí. Roberto, o mejor dicho, Philip, vivió en su país natal Colombia hasta los nueve años, rodeado de lujos y mucha seguridad. El tiempo pasaba y Escobar ya se había convertido en el capo de los capos. Se dice que para 1975 se enteró que su hijo no había muerto en la balacera e intentó recuperarlo a toda costa sin ningún éxito. Fue entonces cuando los padres adoptivos de Philip decidieron sacarlo del país. Lo enviaron a un internado en Inglaterra, mientras ellos seguirían en Colombia. Allí creció y se educó. Se comunicaban frecuentemente con él y se reencontraban en fechas especiales, en cualquiera de los dos destinos. Según Philip Whitcomb, durante su niñez y sin saber los lazos familiares que existían, visitó varias veces Medellín y vio al líder del cartel junto a su padre adoptivo, pues la misión secreta continuaba. Philip también ha declarado que siempre le han perseguido leves recuerdos relacionados con el tiroteo, y uno en especial, de una mujer vestida de rojo cayendo al suelo. Con el paso de los años, el colombiano radicado en el Reino Unido y con una nueva identidad, estudió arte, se casó e hizo una vida normal. En 1989, mientras vivía en Mallorca, recibió una llamada de su padre, el ex agente del servicio secreto, algo que hasta entonces Philip desconocía. Debía reunirse con él para conversar de algo importante. Una vez juntos, éste le reveló que sus verdaderos progenitores eran de Colombia y le mostró documentos oficiales en los que constaban su fecha de nacimiento, su verdadero nombre y los de sus padres biológicos, María Luisa Sendoya y Pablo Escobar. Supuestamente, cuando Philip nació, Escobar era un simple bandido que trataba de sobresalir en el mundo criminal y había embarazado a la adolescente que murió aquel día. Como eran otros tiempos, Philip desconocía la fama de su supuesto progenitor, pero su padre adoptivo se encargó de contarle todos los detalles. De hecho, mientras esto sucedía, en Colombia, Escobar se hacía sentir con toda su furia, con atentados, muertes, secuestros y crímenes atroces. Philip intentó seguir con una vida normal, aunque lleno de dudas y buscando algo de información para conocer más sobre el capo. Su esposa murió de cáncer, luego también falleció su padre adoptivo y finalmente, en diciembre de ese mismo año, su padre biológico fue acribillado en un tejado de una casa en Medellín. Esto lanzó a Philip a un estado de depresión y alcoholismo que duró muchos años y del que casi no logra salir. Él cuenta que en esa época se volvieron recurrentes los terrores nocturnos y las imágenes de aquella mujer de rojo desplomándose y que necesitó mucha ayuda psicológica para salir adelante. En la actualidad, Philip Patrick Whitcomb, de 54 años, es un amable y reconocido pintor hiperrealista que vive en Mallorca, España. Sus trabajos, que han sido su mejor terapia, son muy cotizados. Cuando se sintió recuperado, también decidió escribir. Señala que su vida ha sido de película, por lo que decidió plasmarla en un libro titulado Hijo de Escobar, el primogénito. El volumen ha sido promocionado ampliamente por la prensa europea, aunque él no pretende glorificar al criminal. Se centra en una de las últimas conversaciones que tuvo con su padre adoptivo, quien le reveló esta fascinante historia y, al parecer, le entregó un papel con una serie de códigos escritos, los cuales llevarían a la fortuna perdida del capo colombiano. Philip ha dicho que aún trabaja en descifrarlos y, cuando la encuentre, la usará para reparar parte de los daños ocasionados por aquel hombre malvado que fue su progenitor. Como era de esperarse, todas estas declaraciones hicieron hablar a Juan Pablo Escobar Henao, quien ha negado que su padre haya tenido más hijos. Aunque el relato parece sacado de un guión de Hollywood, hay muchos detalles confusos como para aseverar que se trata de algo real. Pero existe la posibilidad de que lo sea. Un ADN al cual Philip aún no ha accedido sería la prueba irrefusible.